¿Qué solicitas? Emitir mis compromisos de plena disponibilidad apostólica en el sodalicio de vida cristiana por toda mi vida. ¿Qué solicitas? ¿Qué solicitas? Para gloria de la Santísima Trinidad, honor de María y salvación de los hombres, y para seguir más de cerca al Señor Jesús, yo, Pablo Augusto Perazo, me comprometo ante Dios y la comunidad sodálite, y me obligo a guardar por todos los días de mi vida la obediencia y el celibato, según el espíritu y la letra de las constituciones del sodalicio de vida cristiana. Las personas que han venido de diversos puntos a ser testigos de tu profesión perpetua esta noche, me decían, mira qué cantidad de gente ha venido. No anteponer nada al amor de Cristo. Gracias. 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 Gracias.